Bueno equipo, muy buenos días para todos, un saludo muy especial, los saludos desde la ciudad de Medellín, ya otra vez nuevamente en Colombia, después de una semana donde tuve la oportunidad de trabajar con los equipos de Ecuador y ser partícipe de ese crecimiento tan poderoso que está teniendo nuestro negocio, nuestra empresa, no solamente en Ecuador, sino también en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Panamá, en México, en Estados Unidos, nos lleva a concluir que estamos sencillamente en el mejor momento, en la mejor oportunidad, en el mejor proyecto y pues precisamente para eso es este tipo de espacios, para que cada uno de ustedes se profesionalice más en el desarrollo de la oportunidad de Gano Excel, de Gano iTunes y que puedan pues llegar a tener los resultados que en este negocio podemos tener quienes lo hacemos de forma correcta. Entonces hoy vamos a tener un entrenamiento que sé que les va a servir mucho independientemente de la etapa del negocio en el que estén y quiero empezar compartiéndoles por aquí unas diapositivas, permítanme un segundo para que rápidamente entremos en materia porque hoy tenemos varios temas que tocar que vuelvo y repito sé que les van a servir mucho. Entonces el entrenamiento que vamos a dar en esta mañana se llama cómo construir un equipo diamante, ¿vale? ¿Cómo construir un equipo diamante? ¿Y por qué se llama así este entrenamiento? Porque si cada uno de ustedes quiere tener resultados en este negocio, si cada uno de ustedes quiere hacerse diamante, quiere hacerse libre financieramente, quiere ganar mucho dinero, quiere calificar a Malasia o lo que sea que quiera lograr con este negocio, tiene que entender que sí o sí debe construir un equipo, usted puede ser demasiado buen jugador, pero si usted no cuenta con un equipo, usted jamás va a ganarse un campeonato, jamás va a ganarse un torneo. En el negocio de Gano Excel, tú puedes ser un excelente presentador, puedes prospectar demasiado, puedes hacer unos cierres increíbles, pero si tú no cuentas con un equipo, jamás vas a poder pasar por lo menos de rango plata. Porque para poder calificarte a oro, para poder calificarte a platino y pues a diamante ni se diga y de ahí para arriba más aún, sí o sí necesitas contar con personas que sean iguales o mejores que tú y que todas en su conjunto estén trabajando por un objetivo más grande que ellos. Entonces el objetivo del negocio, vuelvo y repito, para que nosotros lleguemos a los grandes niveles, para que nos califiquemos a diamante, es construir un equipo. Y ponte a pensar, todos los diamantes que nosotros admiramos en el negocio, siempre han contado con un equipo mejor que ellos. Piensa en cualquier diamante que tú admires, incluso piensa en tu diamante en línea ascendente. Te vas a dar cuenta que él, aunque es muy buen jugador, ella, aunque es muy buena en el worker haciendo el negocio, es diamante principalmente no porque ella sea muy buena, sino porque tiene un equipo de gallos, porque tiene un equipo de gente extraordinaria. Entonces, hombre, entendiendo que el éxito deja huellas y cuando nos damos cuenta de que los diamantes, que son diamantes, son diamantes porque tienen personas mejores que ellas debajo de ellas, pues entonces nosotros llegamos a la conclusión de que si también queremos ser diamantes, tenemos que aprender a construir un equipo de personas demasiado buenas debajo de nosotros. En este negocio, la mentalidad individual no funciona. En este negocio, querer brillar por encima de tu equipo no funciona. En este negocio, lo que hay que hacer es simplemente ser parte de un equipo en donde todos son buenos y en conjunto todos jugamos bien y todos ganamos. Entonces, en este entrenamiento vamos a aprender precisamente eso. Vamos a hablar de cómo construir un equipo diamante. ¿Qué tienes que hacer tú para poder formar una organización en Gano Excel o en Gano Itosh que te permita alcanzar la libertad financiera en el negocio? Y durante estos años que yo llevo desarrollando el negocio, durante estos años que yo llevo trabajando con equipos, me he dado cuenta que para construir un equipo diamante tienes que seguir cuatro pasos. Quiero que me presten mucha, mucha atención. Los cuatro pasos que tú necesitas para construir un equipo que te permita llegar a ser diamante son, número uno, tienes tú en primer lugar que ser un jugador a la altura del equipo que quieres construir. Es decir, si yo no puedo ser un buen jugador, no puedo participar en el equipo. Es decir, si yo no estoy bien entrenado, si yo no juego bien, me van a mandar para la banca. Es decir, voy a estar pero en la suplencia y yo quiero estar en la titular. ¿Estamos? Entonces, el primer paso, si tú quieres construir un equipo de gente talentosa, de gente extraordinaria, de gente hábil, es que en primer lugar tú seas muy bueno, tú seas un excelente jugador, tú domines las habilidades y pues justamente de eso vamos a hablar un poco más adelante. Luego, el segundo paso, cuando tú ya eres muy bueno, cuando tú ya sabes hacer perfectamente bien el negocio, o por lo menos decentemente bien, es que tú te conviertas en un cazatalento. Es decir, tú ahí ya, una vez que tú sabes jugar, una vez que tú ya eres bueno, vas a empezar a reclutar talentos, vas a ir a cazar águilas, vas a empezar a buscar personas que se unan a tu equipo, que tengan potencial de ser diamantes. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán, Juan, ¿y cómo hago yo para encontrar personas buenas para mi negocio? Si hay mucha gente a la que yo le muestro el proyecto y no le interesa afiliarse, y hay otros que se afilian y no hacen absolutamente nada, ¿ok? Ya vamos a responder esa pregunta. Te voy a enseñar cómo convertirte en un cazatalento. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar cuando haces one-to-ones? ¿Qué es lo que tú tienes que buscar cuando haces coffees? En las personas para identificar si ellos cuentan con las características para ser un futuro diamante. Luego, el tercer paso, cuando tú ya cazaste talentos, cuando tú ya reclutaste personas buenas para tu organización, es que pases ese grupo de personas a que se conviertan en un equipo. Porque hay una gran diferencia entre tener un grupo de personas y tener un equipo con personas. En este tercer paso, lo que vamos a hacer es empezar a crear un bloque, empezar a crear una tribu, empezar a crear una manada. Y eso te lo voy a explicar más adelante. Y el cuarto paso para construir un equipo diamante es que tú les permitas a ellos brillar. Te vas a dar cuenta que tu equipo en algún momento te va a superar. Va a ser mejor que tú. Luego, entonces, pues nos hacemos más o menos a un lado y permitimos que ellos brillen y se encarguen de seguir creciendo el equipo. Ahora, vamos entonces a entrar en materia y a hablar del primer paso de los cuatro para construir un equipo diamante, que es que en primer lugar tú seas un jugador correcto para el equipo. Ahora, vamos a llevarlo, por ejemplo, al fútbol o al sóccer. Todos conocemos cómo funciona el fútbol. Un futbolista tiene que tener ciertas características para ser un buen futbolista. Es decir, tiene que tener ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, un futbolista para poder ser un crack tiene que saber correr, tiene que saber regatear, tiene que saber chutar, es decir, definir, tiene que saber cabecear, tiene que saber colocarse en el terreno de juego. Además de eso, tiene que tener fuerza. Y cuando un futbolista tiene todas esas características a su favor, pues se convierte en un gran futbolista. Pero imagínate un futbolista que no sepa correr. No va a poder ser un muy buen jugador. O un futbolista que no sepa cabecear. Es un jugador, pero a medios. O un futbolista que no sepa definir muy bien, no chute correctamente, no tenga puntería ni fuerza. Es un futbolista al que le falta aptitud, con P. Es decir, le falta habilidad. Ahora, si un futbolista, vuelvo y repito, no sabe correr, no sabe cabecear, no sabe gambetear, no sabe chutar, no es inteligente para ubicarse en el terreno de juego, pues sencillamente tiene que irse para la banca y tiene que entrenar más. Porque si entrena, pues aquello en lo que es malo se va a terminar convirtiendo muy bueno. Ahora, en Network Marketing y puntualmente en el desarrollo del negocio de GanoExcel, nosotros, al igual que en el fútbol, también tenemos que tener ciertas características, tenemos que desarrollar ciertas habilidades y si no las desarrollamos, vamos a ser malos en el negocio. ¿Qué digo malos? Malísimos. Hay personas que arrancan en GanoExcel y son muy malas haciendo el negocio. Aquí tienen una. Yo arranqué en este negocio y era malísimo porque yo arranqué con 17 años. Yo no sabía llamar a las personas, yo no sabía presentar, yo no sabía mostrar el producto, yo no sabía hacer un cierre, pero me entrené. Y ojo con eso. Cuando tú eres malo en algo, pero te entrenas, te vuelves bueno. Porque las habilidades son características que se pueden desarrollar si tú tienes disciplina y tienes práctica. Pero entonces, muchos de ustedes de pronto me preguntarán, bueno, Juan, ¿y cómo sé yo si soy bueno en este negocio? Es decir, ¿en qué tengo que entrenarme? Y voy a ver si puedo, bueno, no puedo. Entonces, les voy a compartir en qué tenemos que volvernos buenos para que ustedes sean, digamos, jugadores aptos para ser parte de un gran equipo. Lo primero en lo que tú te tienes que profesionalizar en este negocio, y quiero que me prestes mucha atención porque no lo puedo escribir, es en prospectar. Listo. Todos hemos escuchado el concepto de las siete habilidades. Todos hemos leído, por ejemplo, un libro como GoPro, o en los diferentes entrenamientos nos han enseñado ese principio de las siete habilidades. Justamente en esas siete habilidades es en las que tú te tienes que volver bueno o te tienes que volver buena. Y la primera, como les venía diciendo, es prospectar. ¿Qué es prospectar? Es agregar nombres a tu lista de contactos. Un networker profesional, un diamante de Gano Excel, nunca se queda sin lista de contactos. Desarrolla la habilidad de encontrar personas nuevas todos los días a las cuales mostrarles el negocio. Vale, a mí una persona que se me acerque y me diga, Juan, es que yo no puedo hacer el negocio porque es que yo no tengo lista de contactos, me hace entender automáticamente que no es una persona apta todavía para hacer el negocio. Tiene que aprender a prospectar. Ahora, prospectar, básicamente, entonces, es aprender a conseguir nuevas personas o nuevos prospectos a los que tú les puedas mostrar el negocio. Juan, ¿y cómo hago yo para conseguir esas nuevas personas? Pues, recuerda que para prospectar o para aumentar tu lista de contactos, tienes tres fuentes. La primera fuente es el mercado caliente. Piensa en todas las personas que tú conocías antes de hacer Gano Excel o Gano Aitosh. Pregúntate quiénes son tus primos, quiénes son tus amigos del trabajo, quiénes son tus amigos del colegio, vecinos, personas que tú conoces antes de hacer el negocio. Y pregúntate, ¿ya les presentaste el proyecto a todas esas personas? Yo me he dado cuenta que mucha gente cuando inician este negocio hace su lista de contactos, pero la hace a medios, la hace incompleta, deja por fuera muchas personas. Es más, yo estoy seguro que tú que me estás escuchando todavía tienes primos que no les has presentado este negocio, tienes amigos que no les has presentado este negocio, tienes vecinos que no les has presentado este negocio, pero según tú, esas personas no van a estar interesadas en el negocio. Quiero decirte algo, uno no sabe. El que uno menos piensa que le va a interesar el negocio, ese es al que más le interesa. Por eso, la primera fuente para poder prospectar es el mercado caliente. No prejuzgues a nadie, no tomes la decisión por las personas. Nuestro trabajo es mostrarle este negocio a todo el mundo y que sean ellos los que decidan si quieren participar o no. Es decir, con el que te dice que no, practicas y aprendes. Y con el que te dice que sí, ganas dinero y creces tu red. Con unos aprendes y con otros creces, pero con ninguno pierdes. Vale, por eso el mercado caliente hay que trabajarlo completito. Preséntale el negocio a todas las personas que tú conozcas. Ahora, si se te acaba el mercado caliente, tienes el mercado tibio, que son los referidos. Estamos, personas que se te van, que de pronto te dicen que no, te pueden referir a un amigo, te pueden referir a un conocido. Cuando tú le presentas el negocio a alguien y esa persona te dice que no, tú le puedes preguntar. Bueno, entonces dime tú a quién conoces que el proyecto sí le pueda interesar. Y tal vez ese amigo te puede referir a su primo. Y la prima quizás sí era buena para hacer el negocio, era un buen prospecto, porque era el mercado caliente de tu mercado caliente. Bien. Ahora, y la tercera fuente para conseguir prospectos es el mercado frío. Y ese es infinito, muchachos. El mercado frío nunca se acaba. ¿Estamos? El mercado frío es ilimitado. Y podemos trabajar el mercado frío de forma presencial, de forma física. Cuando conocemos a una nueva persona, le pedimos su número y le agregamos a la lista. Cuando alguien nos atiende en un lugar y vemos que tiene buena actitud, le pedimos su número y lo agregamos a la lista. Y también podemos trabajar el mercado frío desde la virtualidad. Si tú estás en grupos de Facebook y puedes identificar personas en ese grupo o en esa comunidad que pueden hacer parte de tu equipo, les puedes escribir o si tú de pronto puedes poner anuncios si te gusta y te llegan prospectos calificados que estén interesados en conocer el negocio o el producto. En fin, la primera habilidad para saber si tú eres apto como networker es que sepas prospectar. Un networker profesional nunca se queda sin lista porque entiende que la gente nunca se acaba. ¿Estamos? Ahora, lo segundo o la segunda habilidad que tú tienes que desarrollar para ser apto, para ser un buen jugador en tu equipo, para ser titular, es que tú sepas contactar. Esas personas que están en esa lista de contactos, tú tienes que llamarlas, tú tienes que agendarlas, tienes que programar una cita con ellas. ¿Y cómo lo haces? Muy simple. Si yo en mi lista de contactos tengo una persona que se llama Diego y fue alguien con quien yo trabajé hace un par de meses, pues yo lo llamo y le digo, Diego, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Hablas con Juan Ricardo Roldán? ¿Te acuerdas de mí? Diego, ve, lo que pasa es que te llamo, hermano, porque hace unos días me acordé de ti, hermano, y te quise llamar porque yo hace un tiempo, no sé si sabéis, estoy trabajando con unas personas muy importantes aquí en la ciudad, trayendo una empresa de Asia y posicionándola aquí en el país, y por posicionar esa marca nos pagan. Ahora, te estoy llamando porque en este momento estamos formando un equipo con gente líder, gente que les gusten los negocios, gente que sea abierta a mirar otro tipo de opciones, y por el recuerdo que yo tengo de ti, Diego, hermano, pues yo sé que vos sos una persona con una actitud muy chévere, y una persona con ganas de salir adelante, y me gustaría darte el regalo de contarte lo que estamos haciendo, porque yo sé que es algo que te puede servir. Entonces, la idea sería que nos pudiéramos reunir hoy en las horas de la tarde, o mañana en la mañana, yo te muestro de qué se trata, escuchas, y con base en lo que escuches, si te interesa, te propongo algo, y si no, fresco, lo peor que te puede pasar es aprender, pero yo sé que es algo que te puede interesar. ¿Te quedaría bien entonces que nos reuniéramos hoy en la noche, o mañana a las horas de la mañana? Ahora, eso es un ejemplo, pero una persona que no sepa llevar sus prospectos de la lista de contactos a una presentación por medio de una llamada, es una persona que todavía no es apta para hacer el negocio, es como el futbolista que no sabe chutar, tiene que entrenarse en esa habilidad. Juan, es que a mí me da miedo llamar a la gente, pues no te dé miedo, porque si te dicen que no, igual no pasa nada. Ahora, ¿cómo te va a dar miedo llamar a alguien para mostrarle un negocio tan bueno como el nuestro? ¿Cómo te va a dar miedo llamar a alguien para mostrarle algo con lo que puede pagar sus deudas? ¿Cómo te va a dar miedo llamar a alguien para mostrarle un producto con el que puede salvar su vida, literalmente? ¿Cómo te va a dar susto llamar a alguien para mostrarle un proyecto a través del cual puede cumplir sus sueños? Es decir, si a ti todavía te da miedo llamar a la gente para mostrarle este negocio, es porque tú no has entendido dónde estás, es porque tú piensas que la gente te está haciendo un favor al escucharte, y la realidad es que eres tú el que les está haciendo un favor al tenerlos en cuenta. Entonces, el que entiende este negocio, el que ya se leyó el negocio del siglo XXI, el que fue al regional o va a ir ahorita al fin de semana, el que ha ido a Super Sábados, el que ya entiende un poco sobre el poder que tiene Ganaxel, ya no tiene miedo de llamar a la gente, porque sabe que le está haciendo un regalo a ese prospecto al tenerlo en cuenta. Bien, entonces la segunda habilidad en la que tú tienes que volverte bueno es en contactar, en agendar presentaciones para que quienes están en tu lista de contactos lleguen a la reunión y escuchen la información. Luego, la tercera habilidad, voy a pasar estas rápida, rápidamente son, la tercera habilidad, perdón, es presentar el negocio, es decir, a esa persona que ya pusiste en tu lista, o sea, que ya la prospectaste, que ya la contactaste, vas a presentarle la oportunidad. Juan, es que yo todavía no sé presentar el negocio. Pues tienes que aprender a presentar, porque el que hace este negocio y no sabe presentarlo es como el que trabaja vendiendo carros, pero no sabe explicar para qué sirve el carro o qué características tiene el carro. Imagínate tú trabajar en Mazda y llegue un cliente y te pregunte, venga, ¿y yo por qué tengo que comprar este carro y no un Chevrolet? Y tú digas, ay, no, la verdad es que yo no sé, espérese, le llamo a mi líder para que él le explique. O sea, no, en este negocio tenemos que aprender a presentar, tú tienes que aprender a dar el one to one sin que tu líder te lo haga, tú tienes que aprender a hacer el coffee sin que tu líder siempre lo tenga que hacer, o sea, tú tienes que independizarte, tienes que volverte autónomo. No te estoy diciendo que te vuelvas inliderable o que ya no hagas parte del equipo de tus líderes, obvio sí. Lo que quiero decir es que ya no los necesites para hacer un negocio. Cuando yo arranqué en este proyecto, chicos, yo arranqué cuando tenía 17 años, imagínense. Aunque estaba muy joven, yo entendí que el negocio era mío, no de mi patrocinador. Y como yo entendí que el negocio era mío, pues yo tenía que saber presentar mi negocio, porque si yo esperaba a que David, mi patrocinador, me hiciera todas las presentaciones, a veces David no tenía tiempo para hacérmelas. Entonces yo estaba sujeto a que David tuviera disponibilidad de ayudarme en la presentación y yo no quería eso. Entonces yo dije, tengo que aprender a presentar este negocio, no puede ser tan difícil y de hecho no lo es, es simplemente agarrar un papel y hacer chulitos, o sea, hacer rayitas. Si tú estás presentando el plan servilleta, agarras una hoja de papel que es el plan servilleta y vas leyendo y vas chuleando. Ahora, si estás presentando con diapositivas, es lo mismo, simplemente lees y vas pasando, pero lo haces con actitud. Luego, la cuarta habilidad, para ser un buen networker, para ser apto, es que tú sepas hacer un cierre. Vale, que al final de esa presentación que ya hiciste, le hagas las preguntas de cierre a la persona, le preguntes, ¿te interesa o no te interesa? ¿Qué te hace falta para arrancar? Identifica la objeción de esa persona y manejasela. ¿Y cómo se la manejas? Haciéndole un buen seguimiento. Es decir, a la persona que no se afilie después de la presentación, pero está interesada, la enrolas. La sigues llevando a un segundo espacio en las próximas 24 horas. La invitas al Open, la invitas a la academia, lo conectas a un espacio virtual. Para que esa persona que acaba de escuchar el negocio, pero quedó con dudas, pues en ese seguimiento, en ese proceso de seguir conectándose, de seguir asistiendo, de conocer las oficinas, resuelva las dudas con las que quedó después de la presentación. Y después de que resuelve las dudas por medio del seguimiento, que es la quinta habilidad, esa persona se afilia. Y cuando se afilia, aquí viene la sexta habilidad, le vas a hacer una inducción. O sea, le vas a enseñar a que arranque correctamente su negocio. Le vas a explicar cómo hacer un ciclo del éxito. Le vas a hacer el tutorial de inicio. Le vas a ayudar a hacer su lista de contactos. A ese nuevo lo vas a acompañar en sus primeras presentaciones. O sea, lo vas a duplicar. Y luego, cuando ya tengas varias personas duplicadas, la séptima actividad es promocionar los eventos. Vas a garantizar tener la mayor cantidad de personas de tu equipo en todos los eventos del sistema. Porque mientras más personas de tu red estén en el Open, estén en la academia, estén conectadas a este tipo de espacios, pues más sólido va a crecer tu negocio. Bien. Entonces, pregúntate, ¿qué tan apto eres tú en este momento? Porque si tú todavía no sabes jugar, no puedes ser titular. Juan, la verdad, yo siento que yo todavía soy muy malo presentando el negocio. Entonces, hoy mismo vas a volverte bueno presentando el negocio. Habla con uno de tus líderes y dile, por favor, sépárame una hora de tu tiempo y enséñame a presentar. Que yo necesito saber presentar mi negocio sin que tú me ayudes siempre. O de pronto tú me dices, Juan, yo ya sé presentar, pero soy muy malo cerrando. O sea, la gente no me paga. Entonces, perfecto. Te falta aprender a cabecear, ¿vale? Entonces, escúchate entrenamientos sobre cómo hacer un cierre. Pídele consejos a tus líderes en línea ascendente para que te enseñen ellos qué es lo que hacen para hacer cierres efectivos. Listo. No te estoy diciendo esto para que te sientas mal, porque de pronto algunos me dirán, no, yo soy muy malo entonces definitivamente. Chicos, todos éramos malísimos. A ninguno de nosotros nos enseñaron cómo construir una red de mercadeo en el colegio. Pero lo interesante de GanoExcel es que además de que te paga, además de que es un negocio, también es una escuela, porque aquí aprendes las habilidades, obviamente, si tienes disposición y paciencia para aprenderlas. ¿Estamos? Entonces, identifica de las habilidades del negocio en cuál estás fallando y vuélvete bueno a partir de esta semana. Empiérzate a entrenar. Cambia tus debilidades y transfórmalas en fortalezas. Y cuando tú ya sabes prospectar, sabes contactar, sabes presentar, sabes hacer un cierre, sabes hacer un seguimiento, sabes hacer una inducción, sabes promover eventos, estás listo para ser titular. Ahora viene el segundo paso para construir un equipo exitoso o un equipo diamante. Y es que te conviertas en un cazatalentos. Esta parte es supremamente importante. Hace poco yo estaba hablando con un equipo de jóvenes y estos chicos me decían que habían llegado a una conclusión y la conclusión que ellos me decían era que este negocio no era para jóvenes. Recuerdo que uno de los chicos me dijo, Juan, la verdad es que yo creo que los jóvenes no sirven para este negocio. No, porque es que los jóvenes, o sea, los jóvenes son indisciplinados, son inconstantes, se desenfocan muy fácil, no tienen plata. Entonces, no, yo creo que este negocio no es para jóvenes. Este negocio es para adultos. Claro, porque los adultos, pues, ya tienen más dinero, están un poco más aterrizados en la vida, tienen más credibilidad con su entorno. Entonces, a partir de ahora me decían, ya no vamos a buscar jóvenes, vamos a buscar adultos. Bien. Luego hablaba con un grupo de adultos que me decían, no, Juan, ¿sabes qué? Yo creo que este negocio no es para los adultos. Este negocio es para los jóvenes, porque los jóvenes tienen más energía, o sea, los jóvenes tienen más entusiasmo. Ya los adultos tienen muchos paradigmas, muchas reglas mentales, ya tienen muchas obligaciones. Entonces, a partir de ahora me decían los adultos, ya no vamos a buscar adultos, vamos a buscar jóvenes. Luego otro día hablaba con un grupo de mujeres y las mujeres me decían, no, Juan, es que este negocio yo creo que no es para las mujeres. No, porque es que las mujeres son muy emocionales, o sea, las mujeres no tienen tanto liderazgo, pero los hombres, los hombres tienen mucha más fuerza, o sea, son más tiburones, tienen más energía, son líderes por naturaleza. Entonces, no, este negocio no es para las mujeres. Vamos a empezar a buscar hombres. Luego yo hablaba con un equipo de hombres y me decían, no, Juan, la verdad es que esto no es un negocio para hombres, hermano. O sea, esto es un negocio para mujeres, porque es que las mujeres tienen más don de gente, las mujeres tienen más habilidad de conectar con las personas, tienen más empatía. Entonces, a partir de ahora necesitamos buscar más mujeres en el hecho. Luego hablaba con un equipo de personas de estratos altos, o sea, de gente que tiene dinero, y me decían, Juan, la verdad, este negocio no es para los ricos, porque es que los ricos ya tienen plata, ya los ricos están cómodos. Este negocio es para gente de estratos más bajos, que quiere salir adelante. Entonces, a partir de ahora ya no vamos a buscar gente que tiene dinero para el negocio, sino gente que tiene hambre, gente que tiene escasez financiera. Luego yo hablaba con un equipo de gente de escasos recursos y me decía, no, Juan, esto no es para los pobres, esto es para gente rica, porque es que los que no tienen plata ni para la recompra tienen. O sea, para firmarse como consumidor es un lío, se demoran seis años mientras ahorran para las cuatro cajas. Esto es para la gente que puede sacar la tarjeta y pagar de inmediato. Entonces, a partir de ahora ya no vamos a buscar pobres, vamos a buscar ricos. Entonces, yo al final llegaba a una conclusión, y eso, ¿para quién es este negocio? Porque los jóvenes dicen que para los adultos, los adultos dicen que para los jóvenes, los hombres dicen que para las mujeres, las mujeres dicen que para los hombres, los ricos dicen que para los pobres, los pobres dicen que para los ricos. Entonces, ¿para quién rayos es este negocio? Y luego concluí que este negocio es para solo un tipo de personas. O sea, les voy a decir realmente ustedes qué es lo que tienen que buscar si quieren encontrar diamantes. Lo que ustedes tienen que buscar si quieren encontrar buenos jugadores para su equipo es encontrar personas con disposición. O sea, si ustedes quieren armar un equipo de gente buena, un equipo diamante, no necesariamente tienen que ser hombres o mujeres, no necesariamente tienen que ser jóvenes o adultos, no necesariamente tienen que ser ricos o pobres. Tienen que ser personas con hambre, tienen que ser personas con actitud, tienen que ser personas con disposición. Y ojo con esto, ni el hambre, ni la disposición, ni la actitud son características físicas. No se ven, pero se perciben. Son características de la personalidad. Tienen que ver más con el interior de la persona. Por eso, uno no sabe quién va a ser bueno en este negocio. Y esa es la razón por la que en Gano Excel tenemos diamantes tan diferentes. Fíjense que en Gano Excel tenemos diamantes jóvenes, pero también tenemos diamantes adultos. Tenemos diamantes hombres y tenemos diamantes mujeres. Tenemos diamantes con procedencia de estratos altos y personas que son diamantes, pero venían de situaciones económicas muy adversas. Porque las características externas son irrelevantes. Lo que realmente es importante es la actitud con la que la persona llega al negocio. No sé si ustedes han visto, pero en nuestro negocio hay dos tipos de personas. Y de pronto a ustedes les ha pasado. Hay personas a las que hay que empujar y hay personas a las que hay que atajar. O sea, yo siempre le digo a las personas que en este negocio hay dos grupos de afiliados. Las águilas y las gallinas. Fíjense que tanto las águilas como las gallinas cuando nacen son muy parecidas. O sea, si usted ve un polluelo de gallina o un polluelo de águila son básicamente lo mismo. Son un pollo despelucado con pico. Es con el tiempo que uno se va dando cuenta de los rasgos que tienen por dentro, de la genética con la que vienen programados. Al cabo de unos meses la gallina se va engordando y se pone redondita, pero al cabo de unos meses el polluelo de águila va sacando las alas y las gargas. ¿Vale? Ahora, fíjense que tanto las gallinas como las águilas son aves. Ambas son aves. Pero la diferencia principal entre las águilas y las gallinas es que las águilas vuelan y las gallinas no vuelan. Por eso en este negocio hay dos tipos de personas. Los que hay que empujar, los que hay que rogarles para que vuelen y los que hay que atajar. Es decir, son los que vuelan demasiado. Antes hay que frenarlos un poco. En este negocio, muchachos, cuando hay una persona que hay que empujarla, esa persona no sirve. Por ejemplo, hay veces en las que tú te firmas a un socio en tu equipo y esa persona, cuando tú le dices, por ejemplo, mi socio o mi líder, vamos a reunirnos para hacer la lista de contactos, esa persona siempre tiene una excusa para cada propuesta que tú le haces y te dice, no, es que no me puedo reunir porque hoy estoy muy ocupado. Entonces, más bien reunamos otro día y sacamos mejor el espacio luego. Entonces, tú un par de días después vuelves y lo llamas y le dices, mi socio, vamos a reunirnos para hacer tu lista de contactos y para empezar a programar tus primeros coffee breaks, tus primeros one to one. No, mi socio, es que hoy no puedo porque es que, imagínate que hoy me invitaron a la fiesta de cumpleaños de la lora del vecino, entonces, pues va a estar muy buena la fiesta, además tengo que irle a comprar el regalo a la lorita, entonces, hoy no me puedo reunir contigo, pero luego la otra semana sí nos reunimos y le sacamos tiempo a ganarse. Y así se la va pasando. Tú le dices, vamos al regional de Bogotá este fin de semana. No, mi socio, es que el frío me hace daño. O tú le dices, vamos al super sábado que tenemos en la ciudad la próxima semana. No, es que mira que hoy no cuento con los recursos para ir al super sábado. O tú le dices, mira, vamos a la reunión de equipo que tenemos este fin de semana. No, es que este fin de semana, o sea, esta semana ha sido muy difícil, entonces yo el fin de semana descanso. Y fíjense que esas personas se vuelven desgastantes. ¿Cuántos han tenido socios así? Socios que sufren de la excusitis, o sea, de que para cada propuesta que tú haces siempre tienen una excusa, de que tú le dices, vamos a hacer un coffee, no lo hacen, vamos a hacer presentaciones, no las hacen, vamos a reunirnos, no llegan. O sea, hay que empujarlos todo el tiempo. Bueno, te voy a decir algo, esas personas no sirven para el negocio. Tú tienes que ir a buscar a otros que van a llegar y llegan con las siguientes características. Hay personas que llegan a tu equipo y tú le dices, mi socio, vamos a hacer una lista de contactos con mínimo 50 personas y al otro día te escribe y te dice, mi líder, ya hice una lista con 200 personas. Wow. Hay personas que llegan al negocio y tú le dices, mira, léete este libro este mes y a los dos días te llaman o te escriben y te dicen, mi líder, ya me leí el libro, mándeme otro. Hay personas a las que tú les dices, mira, este mes nos vamos a firmar por lo menos tus primeros tres directos y te dicen, venga, pero yo me quería firmar 15. ¿Hay algún problema? Hay personas a las que tú les dices, esta semana vamos a hacer cinco o diez presentaciones y la persona te dice, venga, pero ¿y si hago cinco o diez presentaciones pero al día? Ese tipo de personas no hay que empujarlas, antes por el contrario hay que atajarlas. Esas personas son las que realmente la van a sacar del estadio con nosotros en el negocio, pero esas personas son escasas. Es decir, para poder encontrar esos diamantes en potencia, esos diamantes en bruto, hay que presentar mucho el negocio. No sé si ustedes lo recuerdan, pero normalmente los jugadores de fútbol al principio, cuando todavía son niños, casi siempre están en escuelas de fútbol, están en semilleros. Yo recuerdo cuando era pequeño, uno de mis sueños cuando era niño era ser futbolista, yo quería ser futbolista y recuerdo que los profesores que a mí me entrenaban decían, de vez en cuando, Juan, vienen empresarios de Argentina, vienen empresarios de Europa cazando talentos y cazar talentos era simplemente ir a los semilleros de fútbol, a las escuelas de fútbol a ver niños, a ver niños jugar y de los 300, 400, 500 niños, esos empresarios que eran cazatalentos se llevaban dos o tres para los equipos grandes. Entonces, mi sueño pequeño era que algún día llegara un empresario y me viera a jugar y dijera, tú puedes ir a jugar al Barcelona o al Real Madrid. Eso nunca pasó, pero el punto es que nosotros tenemos que ser como esos empresarios que vamos a buscar entre muchas personas dos o tres que cumplan con esa característica que estamos buscando y es que tengan disposición, que tengan hambre. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando yo estaba, bueno, esto me ha pasado muchas veces, pero les quiero contar una anécdota. Una vez yo estaba haciendo un coffee en la casa de un socio, estaba haciendo una presentación de negocios, llegaron como 10 invitados y cuando yo estoy presentando el negocio o cuando estoy haciendo coffees o cuando estoy hablando con personas nuevas, yo siempre estoy así. Atento, alerta. ¿Alerta qué? Alerta a que aparezca un diamante en el radar y recuerdo que haciendo esa presentación, haciendo esa presentación, haciendo esa presentación, había un chico que estaba con un lenguaje corporal muy adecuado, o sea, estaba con una actitud muy, muy, muy chévere, estaba muy concentrado, él participaba, él prestaba atención, él estaba así todo el tiempo, entonces yo estaba haciendo toda la presentación y la mayoría de invitados estaba normal, es como escuchando, pero había uno de todos los invitados que estaba así, uf, me interesa, uf, qué chévere, uy, me gusta, uy, tal. Al final de la presentación yo que percibí que ahí había una persona con disposición, que ahí había una persona a la que le estaba interesando el negocio, entonces al final del coffee yo me fui a concentrar fue en ese, a los otros, pues sí, lo cerré, hice acuerdos, pero me concentré, fue principalmente el que me estaba demostrando que le interesaba, efectivamente, ese chico, al otro día lo invitamos a la oficina de GanoExcel, le terminamos de resolver algunas dudas y se afilió en el negocio y desde que se afilió en el negocio siempre tuvo disposición, él decía, ¿qué tengo que hacer? Yo me quiero calificar, ¿cuál es el primer rango? ¿Cómo me subo en esa tarima? Yo algún día quiero hablar en público, dígame qué hay que hacer, dígame cómo me muevo, dígame cómo crezco, dígame cómo gano más dinero en el negocio, siempre era pidiendo cuerdas, siempre había que atajarlo, o sea, él tenía hambre por dentro y al final, pues, ese chico empezó a calificar, a avanzar, hoy día es rango oro y seguramente va a ser un próximo diamante, entonces, esa es nuestra tarea, muchachos, nuestra tarea es encontrar diamantes en una mina de carbones, nuestra tarea es encontrar buenos jugadores en un mar de gente que no tiene disposición, porque eso es lo curioso, ustedes salen a presentarle este negocio a mucha gente y se van a dar cuenta que la mayoría de la gente no es un diamante, la mayoría de la gente es un carbón, la mayoría de la gente aunque tiene deudas no está dispuesta a hacer nada para pagarlas, aunque tiene sueños no quiere trabajar para cumplir sus sueños, aunque necesita este negocio no hace el negocio en serio, a mí a veces me da tristeza de tantas personas que necesitan realmente ser diamantes, pero ellos no quieren, personas que realmente no tienen otra oportunidad para salir adelante si no es gano Excel, pero no les importa, están cómodos en su incomodidad, entonces yo al que no quiere volar no lo puedo obligar, al que no quiere trabajar, espérame un segundito, al que no quiere trabajar yo no lo puedo forzar tampoco, por eso yo tengo que seguir buscando a los que sí quieren, ahora, ese es entonces el segundo paso para construir un equipo diamante, empieza a buscar en los one to ones, en los coffees, en las presentaciones, elementos buenos, cuando tú estás presentando el negocio, presenta, 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 pero siempre alerta para que cuando llegue uno, dos o tres personas que tengan hambre y que tengan disposición, a esos los vas a cazar, con esos vas a trabajar más de cerca. Ahora, aquí aparece una pregunta, Juan, ¿cómo hago yo para que lleguen esas personas al equipo? La respuesta es muy simple, aumenta tus números, preséntale el negocio a más personas todos los días y si ya tienes equipo, es decir, si ya tienes personas debajo de ti, entonces presenta con ellos, voy a poner un ejemplo, si yo tengo cinco socios debajo de mí y a cada uno yo le enseño a hacer una lista de 100 contactos, fíjate que tú ahí ya construiste o yo ahí ya construí una nueva lista de 500 contactos y entendiendo que esto es una red de mercadeo, es decir, se trabaja bajo el principio del apalancamiento, pues los conocidos de mis socios también son mis conocidos, los prospectos de mis downlines también son mis prospectos porque si yo tengo un directo y ese directo me llena su casa, es decir, invita a unas 10 o 15 personas para que escuchen el negocio, pues hombre, yo voy y hago la presentación, ya sea yo solo o con un líder y los invitados de mi socio también me benefician a mí, entonces, si tú quieres traer más rápido diamantes a tu equipo, aumenta la cantidad de presentaciones que estás haciendo todas las semanas porque si tú le presentas el negocio a más personas tuyas o de tu equipo, pues tienes más probabilidades de que empiecen a llegar diamantes a tu organización, y eso se llama trabajar la profundidad, de hecho, casi siempre los diamantes llegan ese en la profundidad, yo todavía no me he firmado ninguna persona que sea diamante calificado, o sea, yo no tengo directos míos rango diamante en este momento, los voy a hacer, pues se van a calificar porque ya hay varios otros, pero sí tengo diamantes en mi equipo, por ejemplo, el diamante Pablo Hoyos está en mi equipo, él es diamante y está como 25 niveles debajo de mí, el diamante Esteban Piedradita, gracias a Dios, también está en mi equipo, está como 18 niveles debajo de mí, entre otros diamantes, fíjense que yo no los traje, pero alguien trajo a alguien que 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 trajo un diamante, entonces casi siempre los diamantes van a llegar a tu equipo en la sexta generación, en la octava, en la novena, en la número 24, pero si tú sigues trabajando las listas de contactos, si tú sigues haciendo one to ones con tus socios, si sigues yendo a la casa de las personas que están en tu equipo y les dices reúname 5 o 10 personas que yo voy a ir a presentar y ahí se firma uno y a ese que se firmó le dices reúneme 5 o 10 personas en tu casa que yo voy a ir a presentar y de esos 10 se firma uno y a ese uno le dices reúneme 5 o 10 personas en tu casa que yo les voy a ir a presentar en una de esas, a una de esas reuniones de casa, pum, llega un próximo diamante y lo encontraste, lo sacaste de la profundidad, pero con un diamante que tú tengas a la izquierda y con un diamante que tú tengas a la derecha, tú ya te hiciste libre financieramente, entonces esa es nuestra tarea, cazar diamantes, pero ojo, en esta etapa esas personas que van a llegar a tu equipo con disposición son diamantes en bruto, estamos, de hecho son más brutos que diamantes, entonces el tercer paso para construir un equipo es quitarles lo bruto y dejarles solo lo diamante, cuando tú ya cazas talentos, mira, este es el empresario que buscaba a los niños jugando y ya encontró talentos, pero todavía son niños, entonces cuando encontraron a Lionel Messi a los 10 años, él era un diamante en bruto, pero todavía era brutico, entonces había que seguirlo entrenando, porque a esa persona que llega al equipo todavía le falta habilidad, le falta volverse apto, le falta vivir la primera etapa, entonces a esos socios que están llegando a tu equipo hay que enseñarles a llamar, hay que enseñarles a presentar, hay que enseñarles a cerrar, o sea, hay que duplicarlos, puede que ya haya llegado un individuo que tenga potencial, puede que ya haya llegado una chica que tenga una disposición increíble, que tenga muchas ganas, que se quiera comer el mundo, pero todavía no sabe hacer el ciclo del éxito, todavía no sabe explicar qué es el ganoderma, todavía no sabe hacer un one to one, todavía no sabe edificar, todavía no tiene postura, o sea, todavía no es apta, entonces ahí en el tercer paso es donde aparece el ejercicio de formar a los que firmaste, hay un libro que es muy chévere, se los quiero recomendar, se llama Equipos Triunfadores, de un autor que se llama Mark Miller, y en ese libro de Equipos Triunfadores el autor dice que para construir un equipo exitoso tú necesitas encontrar tres cosas, o necesitas desarrollar tres puntos en tu equipo para que ese equipo, vuelvo y repito, produzca resultados, entonces el primer punto para tener un equipo de éxito es que los individuos que lo conforman tengan disposición o potencial, o sea, que las personas que hacen parte del equipo quieran jugar, porque si yo tengo un equipo de gente que no quiere jugar no le van a meter actitud al juego, estamos, eso es lo que les he hablado ahorita, hay personas que arrancan en tu equipo pero no quieren hacer el negocio porque siempre sacan excusas, porque siempre hay que empujarlas, entonces a esas personas, vuelvo y repito, que no quieren hacer el negocio, esas personas que no tienen disposición, que no tienen potencial, no te sirven para tu negocio, quiérelas mucho, déjalas estar en el equipo, permíteles que consuman, que vayan a los eventos pero no les tengas mucha fe porque si sacas, si siempre sacan excusas, tal vez ellos no van a ser diamantes, ahora bien, si en tu equipo ya hay personas que tienen potencial, si en tu equipo ya hay personas que sí quieren jugar, que tienen hambre, que tienen ganas, que no sacan excusas, entonces ahí tienes el primer elemento de los tres que se requiere para formar un equipo exitoso, cuando tú ya en tu equipo tienes gente que quiere jugar, ya cazaste talentos, entonces viene el segundo punto, que es que esas personas desarrollen las habilidades, listo, entonces lo que les venía explicando, ya firmaste personas que quieren jugar, ya firmaste personas en el negocio que no sacan excusas, que se quieren hacer diamantes, entonces luego lo que hay que hacer es enseñarles lo que tienen que hacer para hacerse diamantes, enseñarles a hacer su lista, enseñarles a contactar, enseñarles a presentar, enseñarles a cerrar, bien, necesitas tener jugadores que quieran jugar pero también jugadores que sepan jugar porque la disposición no es suficiente para ser un profesional, tienes que estudiar, vale, entonces cuando ya tienes gente con potencial y con habilidad, ya tienes gente que quiere jugar y gente que sabe jugar y luego el tercer elemento, el que une a los dos anteriores es la comunidad, ¿qué es la comunidad? es crear una atmósfera de familia entre las personas del equipo, es hacer que los integrantes de tu equipo se quieran, incluso se amen si es posible, que se vuelvan una familia, ahora Juan, ¿cómo hago yo para crear familia en mi equipo? ¿cómo hago yo para crear un bloque, para crear una tribu, para crear una manada? Pues muchachos, ¿cómo hace uno para construir una amistad con alguien? Compartiendo con esa persona, a veces en este negocio hay que hacer ciertas actividades que no son directamente productivas para el negocio, por ejemplo, salir a comer con el equipo de vez en cuando o celebrar el cumpleaños de alguna de esas personas o hacer reuniones de equipo en donde después de hablar del negocio puedan compartir un poco más entre las personas, ¿sí? Porque cuando la gente se quiere, nunca se va, cuando las personas en Gano Excel se sienten a gusto con el equipo, cuando las personas aquí encuentran amigos, cuando las personas aquí se sienten bien, independientemente de si todavía no han tirado muchos puntos o todavía no se han firmado muchos directos, cuando yo me siento a gusto en este lugar, yo nunca me voy. De hecho, está demostrado que en el 70% de los casos que una persona se va de una empresa no se va porque le pagan mal, no se va porque le toca trabajar muy duro, se va porque no se siente a gusto con su ambiente laboral, porque su jefe no le cae bien, porque con los compañeros de trabajo no tiene buena relación. Entonces, si tú estás armando un equipo en este negocio, tú tienes que velar para que entre los integrantes del equipo haya armonía, haya amistad, haya lazos, haya comunidad. Y para eso, pues, empieza a hacer ciertas actividades que fortalezcan esos lazos de amistad entre las personas de tu red. Entonces, cuando tú tienes un equipo en donde hay gente que quiere jugar, gente que sabe jugar porque tiene habilidad y gente que entre ellos se quieren y se entienden porque hay comunidad, tú produces resultados con ese equipo. O sea, empiezan a tirar puntos, empiezan a salir nuevos rangos, empiezan a avanzar. Juan, yo tengo un equipo pero mi equipo no está produciendo los puntos que yo quiero que produzca o en mi equipo no están saliendo ciertos rangos. Entonces, revisa estos tres elementos. De pronto, las personas que hay en tu equipo no quieren jugar. Son puras gallinas que no vuelan, que hay que empujarlas. Entonces, en ese caso, te recomiendo que te firmes un equipo nuevo. Cuando no hay potencial, cuando no hay disposición, necesitamos gente nueva. Ahora, de pronto tú me dices, no, Juan, la gente de mi equipo sí quiere hacer el negocio, es comprometida, va a los eventos, no se pierde nada, tiene ganas, pero son muy poco efectivos. O sea, llaman muy poquito y cuando llaman, los invitados no les llegan o presentan y presentan muy mal o presentan bien pero no hacen un buen cierre porque en el seguimiento la gente se pierde. Entonces, ya tienes gente con potencial, enséñales las habilidades, púlelos en las acciones del negocio. Y si tú me dices, Juan, yo tengo gente muy buena, gente con potencial y gente muy hábil, gente que sabe hacer el negocio, pero entre ellos no se quieren, entre ellos hay problemas de desedificación, entre ellos hay roces, entre ellos hay bandos, o sea, la gente como que en el equipo está desunida, entonces corrige la comunidad. Ve y trabaja en eso porque cuando logras integrar los tres elementos de un equipo exitoso, vas a producir muchísimos, muchísimos resultados. Bien, y al final, la cuarta etapa de construir un equipo exitoso, esta es bien interesante, es disfrutar del juego y mirar a tu equipo brillar. Esta imagen a mí me parece muy chévere porque no sé si saben quién es, él es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en la final del Mundial de Qatar 2022. No sé si lo recuerdan, pero la final del año pasado del Mundial fue un juego entre Argentina y Francia. Y pues Emmanuel Macron es el presidente de Francia. Ahora, yo quiero que ustedes miren la imagen y la pasión con la que el man estaba en ese partido. O sea, prácticamente se quería quitar la corbata, ponerse los guayos y salir él mismo a jugar. Pero no, aunque él representa la figura del líder, fíjense que él dio un paso atrás y permitió que su gente fuera la que brillara, permitió que su equipo fuera el que jugara. A veces, como líderes, después de haber entrenado a nuestro equipo, después de haberlos formado, duplicado, tenemos que dar en ocasiones un paso atrás. Ojo, no tenemos que rajarnos, no tenemos que irnos del negocio. No, 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 no. Me refiero a que tenemos que permitirles a ellos que hagan las cosas. Porque a veces nosotros como líderes en el negocio no le permitimos a nuestro equipo que sean ellos los que hagan las acciones. Voy a poner un ejemplo. A veces me solía pasar a mí que yo me firmaba un socio y lo empezaba a capacitar, le empezaba a entrenar, le empezaba a enseñar cómo presentar y después de un par de meses en donde yo ya sabía que él sabía presentar, por ejemplo, yo seguía sin permitirle presentar. Porque yo decía en mis adentros, yo decía no, es que si yo presento la presentación sale mejor. Si yo le permito a él que haga la presentación con seguridad, él se va a quemar los invitados. Entonces no, yo soy el que voy a hacer la presentación porque hay que garantizar el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no les permito a mis socios jugar, van a convertirse en líderes bonsai. ¿Saben qué es un líder bonsai? ¿Han visto un arbolito bonsai? Son muy bonitos, pero son demasiado inútiles. ¿Para qué sirve un bonsai? Para nada, un bonsai no da frutos, lo único que hace es chupar agua y desgastarte y quitarte tiempo. Los árboles realmente valiosos son los que crecen en su máximo potencial y son los que producen frutos. Entonces, si nosotros como líderes no les permitimos a nuestros socios equivocarse, no les permitimos a nuestros socios frustrarse a veces, no les permitimos a nuestros socios lanzarse a hacer un coffee, lanzarse a hacer una presentación, estamos creando un liderazgo enano, un liderazgo bonsai, un liderazgo inútil, porque el único que brillas eres tú. Y vuelvo y repito con lo que empecé, en este negocio no se trata de que tú seas muy bueno, en este negocio el objetivo es que tu equipo sea mejor que tú. Yo hoy en día puedo ver en mi equipo muchos líderes que son mejores que yo. Hay gente que ahí me pregunta, ay Juan, tan chévere que tú eres diamante, tan bueno tú, y yo les digo, no, yo no soy bueno, pues sí, soy bueno, pero mi equipo es mejor que yo y yo soy diamante no porque yo en una sola semana me monté 12.000 puntos al hombro y yo me firmé 24 directos en ESP3 dos semanas seguidas y me hice diamante solo. No, no, no. Yo me hice diamante porque debajo de mí hay un equipo que es mejor que yo, porque hay un equipo que firma más directos que yo, porque hay un equipo que se va a hablar más del producto que yo, pero como están en mi equipo, pues hombre, nos beneficiamos todos. Ahora, ¿cómo haces tú para tener un equipo en donde haya gente que presenta mejor que tú? Un equipo en donde haya gente que firme más directos que tú, un equipo en donde haya gente que mueva más producto que tú, pues siguiendo los pasos que les enseñé. Primero, tú trata de ser muy bueno, luego empieza a cazar talentos en presentaciones, en cofis, en one to one, van a empezar a llegar buenos elementos a tu equipo. Luego, fórmalos, capacítalos, entrénalos, duplícalos, llévalos a las capacitaciones, llévalos al sistema, llévalos a los eventos, mándales videos, haz reuniones de equipo, enséñales, 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 enséñales. Y después, de tanto enseñarles, de tanto formarlos, de tanto acompañarlos, te vas a dar cuenta que ellos te van a superar y tú vas a ser como Emmanuel Macron en palco, viendo como tus diamantes brillan en las tarimas. Porque ser diamante es muy chévere, pero les voy a decir que hay, les voy a decir algo, y es que hay algo mejor que ser diamante. ¿Saben qué es mejor que ser diamante? Tener diamantes debajo tuyo. De hecho, la meta en este negocio, chicos, no es ser diamante. El que esté apuntando solamente a llegar a diamantes está apuntando muy bajito. Tiene una visión del negocio muy pequeña. El objetivo de este negocio es calificar la mayor cantidad de diamantes a tu lado izquierdo y la mayor cantidad de diamantes a tu lado derecho posible. Porque ahí es donde el negocio se pone bueno. Cuando tú ya tienes 15 diamantes a la derecha y 8 diamantes a la izquierda, ahí sí tienes un negocio bonito. Y sobre todo, ahí sí eres libre. Pero cuando tú eres el único diamante, pues qué gracia tiene. Bien. Entonces, esos son los cuatro pasos para construir un equipo exitoso en este negocio. Yo los invito a que ustedes revisen en qué etapa están. Si están en la etapa de la construcción, si todavía no son aprendices élites, todavía no son bronzes, todavía no son platas, pues chicos, vuelvan al principio. Revisen sus propias habilidades. Venga, ¿será que estoy prospectando bien? ¿Será que estoy llamando bien? ¿Será que estoy presentando bien? ¿Será que estoy haciendo bien los cierres? ¿Será que estoy haciendo bien los seguimientos? Y si no es así o sientes que puede faltar un poco, capacítate más en eso. Habla con tu líder y dile que te enseñe. Ahora, si ya sabes hacer eso, entonces ve a cazar más talentos. Aumenta tus números, sal a hacer más presentaciones, sal a hacer más cofis, muévete más, llena tu agenda. Porque si no le presentas a nadie, es imposible que cases talentos. Si tú no haces one-to-one, si tú no haces cofis, es imposible que lleguen personas nuevas a tu equipo. Ahora, si tú me dices, Juan, ya tengo muchos nuevos, a mi equipo ha entrado mucha gente los últimos días, entonces capacítalos, fórmalos, permíteles a ellos que se vayan desarrollando, dúplícalos bien, acompáñalos a hacer su lista, acompáñalos en sus cofis, garantiza que estén en la academia, que estén en el open, fórmalos y luego permíteles que ellos se empoderen. Y siguiendo estos cuatro pasos, muchachos, inevitablemente van a construir un equipo poderoso e inevitablemente también se van a hacer diamantes. Y espero verlos a muchos de ustedes como nuevos diamantes, porque ya necesitamos una nueva generación de diamantes. Sé que se vienen muchos, sé que muchos de los que están aquí conectados ya tienen todo para pasar al siguiente nivel. Y espero que este segundo semestre del 2023 sea tu semestre, sea el semestre en donde tú ya todo lo que has aprendido lo lleves a la práctica, te quites las excusas, te quites la pereza, te quites el miedo o cualquier otro limitante mental y vayas y construyas tu mejor versión. Te mando un abrazo, Dios los bendiga, feliz día y vamos con toda esta semana. Chao, chao.